¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De alguna manera esto formará parte de la historia del Tour de 2016. Llevar el maillot amarillo es una responsabilidad, pero también una sensación increíble. Te da más energía estar en una posición por la que has estado luchando toda la temporada. Estar en esa posición es un privilegio enorme. De los últimos tres tours que he ganado, no ha habido uno solo en el que haya llegado a París, a los Campos Elíseos, el último día, sin que me diga a mí mismo qué ganas tengo de que llegue el año que viene. Me encanta estar ahí junto a esas grandes leyendas, junto a tipos que han ganado cinco tours de Francia y poder decir que yo he hecho lo mismo.